hola muy buenas familia bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí como habréis visto la miniatura para presentaros un vídeo muy especial y es que hoy hemos traído a nuestro compañero y amigo albert del canal de youtube de la estantería de albert buenas que tal bueno alguno y como van a mario es que ya lo tenéis muy visto y nada como ya habréis visto en la miniatura estamos aquí para presentaros un sorteo que nos lo llevan desde como hemos dicho el canal de youtube de la estantería albert albert cuéntanos hola amigos pues mirad os quería traer este sorteo para celebrar que nuestro canal cumple ya un mes y estamos muy contentos con la marcha del canal tanto de youtube como de instagram donde ya tenemos más de 100 seguidores para poder participar en el sorteo de este juego lo único que tenéis que hacer es suscribiros a la estantería de albert y al círculo friki en youtube hacer un comentario en este vídeo con el hashtag sorteo y además si queréis participaciones extra podéis también suscribiros a nuestros canales de instagram por cada suscripción tendréis otra participación desde aquí desearos mucha suerte y si tenéis cualquier duda dejadlo en los comentarios albert de aquí en poco colgará las bases del sorteo en el mismo post y nada desde aquí a perfecto que días el que fecha máxima tienen para poder participar en el sorteo tenéis hasta el 30 de agosto que será la fecha en que en que grabemos nuestro vídeo de resumen y novedades del mes de agosto del canal y anunciaremos el ganador del sorteo pues nada ya habéis escuchado a participar y que tengáis mucha suerte sobre todo suscribiros al canal de albert miradlo porque saca juegos muy interesantes juegazos muy buenos y vale mucho la pena así que tanto ya no sólo por el sorteo sino por la calidad del canal y miradlo y suscribiros darle mucho apoyo suscribiros darle mucho amor muy simpático y además a lo mejor lo recordáis que estuvo en el canal en un vídeo de una partida de incógnito si buscáis la hemeroteca lo encontraréis además fui el suscriptor número 100 de vuestro canal si fue el 100 se estrenó en el en el canal y yo también me estrené o sea que nada ya lo sabéis mucha suerte y nos vemos un saludo pronto